¿Qué es Juan Bosco? Él en el momento de ordenarse sacerdote le pide a Dios para que le dé un nuevo corazón, una nueva vida. Entonces don Bosco escribe unos propósitos de su nueva vida como sacerdote, hace unos propósitos y una meta. ¿Cuál es su propósito entonces? El de luchar por las almas de los jóvenes. También se propuso entonces vivir una nueva forma de vida como sacerdote. Para ello escribió algunas de sus metas y propósitos a cumplir a fin de perfeccionarse como sacerdote y llegar a la santidad. Este propósito él lo lee ese día en frente a la imagen de María Auxiliadora, que es su compañera y su guía. Don Bosco se fijó sus metas entonces en ese momento de su ordenación sacerdotal. También nosotros como cristianos debemos de proponernos una meta de vida, luchando también por llegar a la santidad. Nosotros también podemos llegar a ser santos. Entonces luchando y poniéndonos entonces a disposición de nuestros hermanos más necesitados. También procurando día a día ser mejores cristianos y honrados ciudadanos.